Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político de esta semana, esta columna que hoy transmitimos desde la casa, ya que llegaron las disposiciones oficiales justo hace pocas horas de quedarse en casa y sobre todo que habrá cierre de la mayoría de las actividades o de todas las actividades no esenciales más bien, una medida que por el coronavirus se ha tomado en muchos países, en Italia ya hace casi un mes que están con el cierre de actividades, aunque mantuvieron por bastante tiempo las actividades industriales y económicas, incluso algunas no esenciales, lo cual provocó algunas problemáticas, incluso huelgas justamente de los trabajadores que estaban obligados a trabajar hacinados, cercanos y ahí poder ser como un foco de expansión del mismo virus. También la población carcelaria en Italia se ha tenido que revelar, hubo 13 muertos en un motín en el mes de marzo, justo por ese motivo también porque habían prohibido visitas familiares y además había condiciones de hacinamiento. Entonces no hay que olvidarse de estos sectores en este momento de crisis que vamos a ver cómo la vive México, pero que de una manera u otra está afectando prácticamente a todo el mundo, por eso se declaró como pandemia. El título de la columna de hoy es el mundo después del coronavirus, es un poco un esfuerzo de imaginación, no hay respuesta para eso, no podemos prever el futuro, pero el tema es que estamos inundados de análisis, datos, mensajes políticos, pánico y miedo por un lado, pero también noticias sobre la solidaridad y etcétera. Una nota importante es que, bueno, los portales, páginas web, periódicos, videos del mundo están inundados del tema del coronavirus, aún así todas las otras dinámicas geopolíticas de la violencia nacionales, internacionales, siguen, siguen. Tenemos al homicidio de María Elena Ferral, compañera periodista del estado de Veracruz, brutal, un asalto a mano armada, pero por motivos de su labor periodística. Entonces eso está desatando ya protestas por ahí en Veracruz, si hubo incluso marcha. Y entonces, digamos así, que el mundo nos separa y sobre todo el tema de la violencia tampoco. El mes de marzo también en Guanajuato parece ser muy, muy letal, muy, muy dañino en ese sentido, con más de 350 homicidios dolosos. Entonces en promedio con el mes de febrero y un poquito menos que en enero, pero estamos hablando de más de mil muertos por asesinato voluntario en Guanajuato en tres meses. Entonces, cómo decir, esas noticias y sobre todo esos casos trágicos, esa parte del mundo tampoco se detiene, pero qué hablar del mundo después del coronavirus, que es el tema. Vamos a tener un mundo quizás despetrolizado en que ya nos dimos cuenta de que esa economía del petróleo, de los fósiles, ya no da para más. Ahora tenemos un barril a 10 dólares, uno de los mínimos históricos. Va a afectar mucho a la economía mexicana y también de todo el mundo en realidad, para bien y para mal. Pero un aprendizaje de esa guerra que tiene que ver con el virus porque pues se usan menos transportes públicos y menos transportes privados, sobre todo menos coches, la industria va a parar. Entonces no habrá demanda de gasolinas y de derivados del petróleo, pero por otro lado ya venía de una guerra comercial, petrolera entre Rusia y Arabia Saudita y países de la OPEP. Entonces esas dos dinámicas van a ser devastadoras, importantes para este sector, pero pues parar y pensar la economía. Y esto se conecta con el tema del cambio climático, una de las luchas globales que han retomado, ha recobrado fuerza en estos años, de la cual ahora tampoco hablamos porque estamos abrumados por lo de la pandemia, pero son temas totalmente globales. Cómo lo son las luchas que ahora parecen estar ahí como silentes, pero yo creo que se están más bien rearticulando y que los estados de emergencias, de excepción, estas medidas de alguna manera adormecen los movimientos sociales, por un lado. Entonces vamos a ver después un mundo a lo mejor que tardará en recuperarse y sobre todo que tendrá que recuperarse primero en el aspecto económico, porque primero también hay que comer, pero que tendrá esta pausa, este receso como para repensarse, yo creo, con optimismo lo veo así. Y ojalá sea así, las luchas globales como las luchas feministas contra el patriarcado, las luchas anticapitalistas contra un sistema o por lo menos contra las mayores desigualdades de un sistema, la lucha por el medio ambiente, para la sobrevivencia, digamos así, de la madre tierra. Todo se desprende de ese tema también de la energía, también del tema del sistema económico vigente. Que ahora podríamos decir que el capitalismo en este momento está adormecido, como lo están en parte de la población o parte de las luchas sociales, parte de la economía, pues el mismo sistema está congelado, suspendido, podríamos decir. Entonces pues va a bajar el tenor de la actividad económica y nos da ocasión de pensar que sí existen alternativas, que sí existen momentos distintos, valores distintos a los que son propiamente mercantiles, ¿no? Al consumismo, al individualismo. Entonces que existe, por ejemplo, la ayuda mutua, ese socorro, ayuda recíproca que puede ser vecinal, condominial, familiar, claro, pero también entre grupos sociales, entre vecinos, entre comunidades, incluso comunidades a nivel global. Estamos viendo la virtualidad, muchas reuniones de trabajo o no en Zoom, en otras plataformas, etcétera, que están reconectando de otra forma a la población. Ojalá que el mundo después del coronavirus no sea un mundo, aunque la economía parece decirlo así, todavía más desigual entre países, más desigual dentro de un país y con más pobreza, aunque ese es el gran riesgo, ¿no? Que se ha venido presentando y que sea un mundo quizás menos individualista, aunque por un lado hay una contradicción, ¿no? Hay ese aislamiento social, nos obliga a estar solos o solas. Por otro lado, más conectados virtualmente. Es el extremo de una paradoja de la globalización que existe desde hace un cuarto de siglo o más, pero que ahora la vemos en el momento más extremo, ¿no? Obligatoriamente así y prácticamente a nivel global, ¿no? Simultáneamente. Entonces, que eso sea una ventana de oportunidad para apreciar qué tan importantes son las relaciones sociales reales, ya después de esto, va a tardar meses y sí va a cambiar, yo creo, parte de las culturas, incluso de los valores y de los comportamientos y hábitos de la gente. Ya lo está impactando, ya lo estamos viendo, pero al mundo después será interesante ver cómo se reconfigura ese tejido social que ahora se está virtualizando más, se está rompiendo más, se está, por otros lados, consolidando más, dependiendo de qué ámbito estemos trabajando o analizando, ¿no? Entonces, estamos volviendo quizás a pensar la economía por la economía como lo que es en origen, la economía del hogar, el buen manejo de las cuestiones también de sobrevivencia material. Y hay gente que está descubriendo la dimensión espiritual también en esto, ¿no? Y entonces, también hay gente que lo está viendo como una oportunidad para salirse, entender cómo salirse del sistema, del sistema capitalista, del sistema del mercantilismo, del consumismo exacerbado, por un lado. Por otro lado, hay más gente que consume en Amazon, en plataformas, en internet, etcétera, y que está consumiendo más, pero sin salir, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos que no nos dejan ver cuál será el mundo después y tampoco es el objetivo aquí, pero podrá haber, ojalá, una reconfiguración de valores que vean esta fase como una enseñanza, más que como un momento de miedo y de pánico, que también lo hay, ¿no? Que esos nuevos hábitos sociales que va a haber después, esa forma de socializar, considere siempre que el aislamiento en el sentido individualista y de competencia, etcétera, lleva más bien a la destrucción del propio sistema, ¿no? Y no simplemente a su mejora como sostienen algunas corrientes de pensamiento. Entonces, volver a lo básico de lo que es la economía, economía real, volver a lo básico de que es mejor ahorro, mejor gestión de las relaciones y ciertos valores que están detrás. Y poder pensar que un sistema no patriarcal, por ejemplo, un sistema, o menos, un sistema menos petrolizado y menos consumista es posible, que sí puede funcionar y sobre todo abonándole al tema del cambio climático, que es otro gran tema global, relacionado con los otros, ¿no? Con el capitalismo, con sus componentes también patriarcales, racistas, coloniales, etcétera. Sí existen posibilidades diferentes. Entonces, esas son varias de las reflexiones que están saliendo, ¿no? No solo de mí, sino de pláticas, de lecturas y de consideraciones. Y ahí, yo creo que los profesores, los académicos, los intelectuales, los políticos, tienen un papel clave en redefinir el rumbo después y en analizar estas situaciones de una manera transformadora, innovativa, para quizás no volver a lo mismo. Un abrazo y estamos aquí al habla en Trotamundos Políticos. Muchas gracias. Trotamundos Políticos.